Muy buenas a todos, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de WhatsApp. La semana pasada funcionaron bastante bien los vídeos de trucos, donde primero di unos trucos sobre iPhone, luego di unos trucos sobre Instagram. Pues hoy va a ser el turno de trucos para WhatsApp. Ya seas experto o novato, este vídeo va a tener un poco de todo. Así que, vamos con la intro y comenzamos. Este vídeo está padrocinado por los chicos de Wondershare Uniconverter, una aplicación que si trabajáis con archivos de vídeo os va a encantar. Así que os dejo en la descripción un enlace con más información. Voy a hablar de WhatsApp y voy a hablar de uno de los factores que creo que son determinantes que tengáis en cuenta. Mi madre, mi padre, mi novia, mi suegra, mi cuñada, mi cuñado... Todos tienen la memoria del teléfono así. Y es porque no se fijan en un detalle muy importante. Y es que WhatsApp es un devorador de memoria porque cuando activas tu cuenta, por defecto está activada esta opción. Si nos vamos a configuración, dentro de configuración nos vamos a la pestaña de chats. Veréis que yo lo tengo desactivado, pero esta opción está activada normalmente. Y mirad lo que pone. Cuando está activada, guarda automáticamente todas las fotos y vídeos recibidos en el carrete del iPhone. Es decir, si te envían un mensaje, los típicos grupos que se llenan de mensajes, de fotos, vídeos, etc. Pues todos esos archivos, si está esta opción activada, automáticamente se almacenan en tu librería, en tu biblioteca de Android o en tu biblioteca de iPhone. Y esto, evidentemente, sobre todo en tema de vídeos, te devora la memoria. Así que, primer consejo, desactiva esta opción y tú elige ya manualmente si te gusta una foto o te gusta un vídeo, si lo quieres guardar en la biblioteca manteniendo pulsado y darle a guardar ese mensaje. Pero no que lo haga WhatsApp por defecto. En WhatsApp es muy útil tener tu propio baúl de mensajes. Hay una opción que se llama mensajes destacados, que luego os comentaré, pero también podemos crear nuestro propio chat personal. En Telegram es muy fácil, pero en WhatsApp no lo es tanto. No obstante, ¿a qué os voy a explicar? La clave está en crearse un grupo. Un grupo que luego necesitamos crear con una persona al menos y luego podemos echarla y usarlo para nuestro uso. Por ejemplo, yo voy a crear un grupo, pues voy a intentar crear grupo y voy a meter aquí a mi novia, por ejemplo. Le damos a siguiente, voy a poner prueba para que vea que esto es para un vídeo. No sé que me diga qué haces. Ok, le doy a crear. Ahora, lo que tendría que hacer es eliminar a esta persona del grupo. Vamos allá, eliminar del grupo. Y ya, esto solamente lo usaría yo, ¿vale? Para enviarme mensajes a mí mismo. Y entenderéis su utilidad en unos momentos. Vale, la utilidad de esto es que nos va a permitir, entre otras cosas, poder reenviar notas de audio que no queremos que nuestros contactos sepan que hemos escuchado. Imaginad que estáis en el típico grupo de amigos y, oye, pues ha enviado un audio a una persona y no queréis que esa persona sepa que tú lo has escuchado. Bueno, pues si pincháis en ese audio y le dais a la opción de reenviar, como estáis viendo aquí en pantalla, yo automáticamente esto lo podría reenviar a ese grupo que yo he creado. Prueba para un vídeo. Le doy a reenviar y yo lo puedo escuchar en mi grupo sin que esa persona sepa que yo lo he escuchado en el original. Bueno, esto es un pequeño truco que a más de uno en algún momento le puede venir bien. Pero esto no solo se aplica a audios de grupo, también a los típicos audios que te puede enviar una persona a ti directamente. A mí me ha pasado, a muchos de vosotros seguramente también os ha pasado, que, oye, habéis metido el contacto de alguien en vuestro teléfono, habéis ido a ver si tiene WhatsApp y no veis su foto de perfil, o incluso a una persona que pensabais que tenía vuestro WhatsApp, de repente, ahora mismo no os sale su foto y decís, ya me ha bloqueado, ya me ha bloqueado. A José y a mí, a Geek de Gafas, más de una ocasión nos ha pasado. Y esto es por una opción que vosotros mismos también podéis hacer, y es ocultar la foto de vuestro perfil cuando queráis y a quién queráis. Nos vamos a ir a la pestaña de Cuenta. En Cuenta nos vamos a la pestaña de Privacidad. Y dentro de Privacidad, aquí vais a ver una opción que pone Fotos de perfil. Aquí nosotros podemos poner que nadie vea nuestra foto de perfil, de forma que nadie vería esa foto y, por tanto, todos podrían llegar a pensar que les has bloqueado. Que solo lo vean tus contactos, es decir, que seguramente esa persona que tú crees que te ha bloqueado, a lo mejor es simplemente que no te tiene en su lista de contactos y tiene activada esta casilla. Y luego también, pues, la opción de Todos, que en este caso ya la vería tu contacto, tu prima de Cuenca y la vecina de tu prima de Cuenca. Así que esto ya va un poco a gusto de cada uno. Antes he mencionado lo de crear un grupo para guardarnos mensajes para nosotros mismos, etc. Hay otra opción sin necesidad de crear este grupo. Si, por ejemplo, no queréis hacerlo de las notas de audio, pues a lo mejor no os hace falta siquiera que os creéis este grupo, porque WhatsApp permite una opción que se llama Mensajes destacados. Esta opción que veis aquí, que yo ahora mismo tengo vacía. Pero nosotros aquí podemos ir almacenando no solo nuestros mensajes, sino los mensajes que nos mandan y que nos parecen relativamente importantes y que queremos en algún momento rescatarlos. Esto es muy fácil. Nos vamos a cualquiera de los chats. Yo, por ejemplo, tengo este. Imaginad que yo este hola quiero destacarlo. Le mantengo pulsado durante unos segundos. Le doy a destacar. Y ya este mensaje saldrá siempre aquí. Y me sale de dónde es, de dónde procede. Arriba, veis, que pone prueba para un vídeo. Este es el grupo donde se ha cogido ese mensaje. Yo le doy y desde aquí me traería automáticamente a la ubicación de ese mensaje por si en el futuro queremos responderlo, copiarlo y pegarlo, etc. En WhatsApp podemos crear también textos, digamos, personalizados o con formato. Es decir, yo, por ejemplo, me voy a ir aquí a mi grupo y voy a poner un hola. Normalmente así escribimos y así lo ve todo el mundo. Pero seguramente en algún caso habrás visto, ya sea un amigo, un familiar o alguien, que en un grupo o a ti mismo te han enviado un mensaje con una letra diferente. Y esto es posible que lo hayan hecho de la siguiente forma. Si nosotros ponemos este icono, volvemos a poner hola y ponemos este icono otra vez, habéis visto que ha cambiado el formato. Si nosotros ponemos ahora mismo este formato, hola, y volvemos a ponerlo, veis que ahora sale así. ¿Y cuál era el otro? Creo que era así. No, era guión bajo, me parece. Hola y guión bajo, así. Le vamos a enviar. De esta forma podemos personalizar el texto. Yo aquí lo he usado con palabras, pero esto puede ser para grandes párrafos. Por ejemplo, hola, ¿qué tal estáis todos? ¿Vale? Pues yo lo que tendría que hacer, por ejemplo, si quisiera tacharlo, vamos a ver dónde estaba el iconito, que no lo veo, aquí. Y lo pongo al principio y al final. ¿Vale? De esta forma lo veríais así. Y tanto vosotros como vuestro contacto. Así que que sepáis que también existe una forma de poder enviar mensajes con caracteres un poquito diferentes. Los GIFs están de moda. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Y en WhatsApp también podéis crear vuestros propios GIFs personalizados de una forma muy sencilla. Si os vais a la pestañita de cámara, ¿vale? Simplemente tenéis que grabar un vídeo cortito, que no supere los 6 segundos. Mantenéis pulsado. Y ahora habéis visto como arriba a la derecha hay una pestañita que pone GIF. ¿Vale? De esta forma yo podría crear un GIF con esta imagen. De forma que se reproduciría en ese grupo o en ese chat con esa persona que nosotros quisiéramos. Con iOS o con Android también hay una opción muy fácil de poder enviar mensajes a un contacto. Y es a través de nuestro asistente virtual. Es muy fácil. Podremos hacerlo por voz. Es más, esto lo más aconsejable es usarlo por voz. Cuando, por ejemplo, tenemos el iPhone encima de una mesa y no queremos cogerlo o no podemos cogerlo. Pero otra opción es a través del comando, o sea, con el botón para el asistente. Voy a hacerlo. Envía un mensaje de WhatsApp a David Hebrero. Para hacer eso, necesito acceder a tus datos en WhatsApp. ¿Te parece bien? Sí. Tenemos que conceder permiso. ¿Qué quieres decir? Haciendo una prueba para un vídeo. Aquí tienes tu mensaje de WhatsApp. ¿Lo envío? No. De esta forma tan fácil, con estos pocos comandos, con estos pocos pasos, podríais crear vuestro propio mensaje para un contacto. En una red de mensajería, la privacidad es muy importante. Es por ello que WhatsApp, Telegram ya son aplicaciones que nos permiten bloquear el acceso a la aplicación a través de la huella digital o a través del sensor facial. ¿Vale? Face ID o después de que pase un minuto, desde que la abrí por última vez, después de 15 minutos o después de una hora. Esto ya un poco va a gusto de cada uno. Es muy fácil. Luego ya simplemente yo cerraría aquí, voy a cerrar la aplicación, me vuelvo a meter, me pide que autorice, le doy a permitir y ya está. Ya estoy dentro de la aplicación. Y esto es muy fácil y creo que muy útil para proteger un poco la información de vuestros chats. Como WhatsApp lo usa muchísima gente, por no decir que todo el mundo, seguramente os escriban familiares, pareja, amigos, en fin, gente del trabajo. ¿Sabéis que podéis diferenciar los tonos de la notificación en función de quién os la envía? Es muy fácil. Yo, por ejemplo, imaginad que quiero que mi novia tenga su propio tono, ¿vale? Para dar la prioridad, evidentemente. Después, simplemente tendríamos que buscar a esa persona, ¿vale? Le doy a la I de información, bajo un poquito y veis que pone tono personalizado en la segunda fila. Miento, en la tercera fila. Bueno, le damos y yo desde aquí ya podría marcar ese tono personalizado para que cada vez que esa persona me mande un mensaje suene diferente al del resto. Esto lo podéis hacer con quien queráis. Así que que sepáis que existe otra opción muy, muy útil. Y nada, por mi parte, no mucho más que deciros. Espero que os hayan gustado estos trucos. Por supuesto, si es así, yo os animo a que os suscribáis porque subiremos más vídeos de este tipo. Por supuesto, también os animo a que le deis me gusta al vídeo si queréis más de este tipo. Y oye, que si queréis apoyarnos también podéis apuntaros a nuestro podcast. En la descripción tenéis un enlace para poder disfrutar de cuatro horas más de contenido al mes. Y por supuesto, pues también para uniros a la comunidad de usuarios que día a día va creciendo y que al final compartimos algo en común. Que nos gusta Apple, el iPhone y todo su ecosistema. Así que nada, yo me despido hasta un próximo vídeo. Será aquí, en la mazana morida, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias!